Me la paso bien Con un as pacífico para el estrés Vestido de negro a mí me han de ver Duleteando en el área 209 Para defender una nueve fajada al cinturón Es para el que la juegue al bravucón Acá andamos siempre listos pa' lo que se ofrezca Tiempo de relax En la palomona voy a dar un rol Yo soy muy calmado pero si hay acción En caliente brinco saben que no me le rajo Y un pasecito para despegarme allá por Winton Mi nombre no digo, ando al millón Con mis camaradas muy seguido hago relajo Y un pasecito para despegarme allá por Winton No soy presumido, lo que tengo es mío, nadie me lo dio Trabajando duro y siempre soy de acción A lo que venga ni modo siempre hay que atorarle Ando tatuado, a veces con gorra para la ocasión Y siempre al tirante de la situación En los tiempos libres nos toca hacer desmadre Tiempo de relax, en la palomona voy a dar el rol Yo soy muy calmado pero si hay acción En caliente brinco saben que no me le rajo Y un pasecito para despegarme allá por Winton No diré mi nombre y ando al millón Con mis camaradas muy seguido hago relajo No diré mi nombre y ando al millón No diré mi nombre y ando al millón No diré mi nombre y ando al millón Gracias por ver el video.